Los barrotes, cuando me suben las hamacas, lo hago, pongo un menú ahí a chackear las hamacas. Digo, súbete ahí con el radio y prende radio. Eran como las 7 de la noche. Yo estaba dando serruchos, yo le dije, prende radio, subeme el radio y prende. Y ubicamos a los policías que están allá afuera, pues yo puedo deserruchar. O sea, yo cuando logré serruchar, que ya estaban tres barrotes, dije, ahora los preparé, con mi asa y mi parte diente, porque los barrotes son blancos. Y todos los días, cuando uno se va a cortar, ya las 7 de la noche, las 7, las 8. Ellos hacen así, se quisen y comienzan a darse un paro. Pan, 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 a los barrotes. Tú pintaste los barrotes para que no se vean que están despegados, los preparé, claro, con una técnica que tenía, con un asa y parte diente. Porque ellos los requisan, a las 7 de la noche, ya cuando uno está ahí acortado, ya ellos comienzan a tocar. ¿Y entonces? Bueno, entonces ya cuando ya son las 10 y pico, ya digo, ahora el mambo, que ya están acortados los policías, ya están adentro ya. Ahí nos jugamos, nos tiramos para ahí. ¿Cómo que se dice esto? En tanto la ambulancia aquí, a la Cruz Roja, ahí mismo, nos tiramos todo para ahí, para ahí, para ahí. Y cuando esa vaina sonó, ¡ay, se fugan! Pasó el tren de la Navidad, digo yo, míralo aquí, ahora sí. Tiramos como un par de cartuchazos, los policías, para arriba, tú sabes, para soltar uno, pero nosotros seguimos como... Saludos, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guillet TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos. El que no te ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones y así me ayudan con el crecimiento, mi gente. Eso no le cuesta un peso, todos esos pasos son gratis. Mi gente, y aquí estamos abajo, en Gualey, en la parte de abajo. Aquí estamos con un personaje que fue de los... que la aplicaron a nivel de delincuencia aquí en la calle, pero ya hoy en día ya se encuentra retirado y nos va a narrar esa historia. Así que, mi gente, esperemos que le den mucho like a este video y comenten. Bueno, ¿qué es lo que, manito? Todo frío, manito, ¿qué es lo que? ¿Cuál es tu nombre, manito? Bebo Gualey, me dicen a mí, manito. Bebo Gualey. Ok, Bebo Gualey. Tú eres de aquí, tú eres nacido y criado. Nací criado de aquí abajo, claro, de Gualey abajo, claro. Yo quiero que tú nos cuentes esa historia, a este público, desde tu inicio. Claro, claro. ¿Cómo se crió Bebo aquí en Gualey? O sea, yo cogiendo pire trote me crié aquí, loco. ¿Cogiendo trote? Cogiendo trote, porque era mi mamá sola, tú sabes, que nos vaqueaban, nosotros. Ajá. Sí, mi papá estaba allá afuera. Duré cinco años sin vero cuando lo vi, fue muerto, lo traen de allá para acá, ¿sabes? Ajá. Y ahí comencé, mi mamá se enfermó, murió. También, o sea, que tú quedaste el huelpo. Quedé el huelpo, no, cogiendo trote en la calle, mi loco. Tú sabes, comencé a hacer coro con los amiguitos míos. ¿Qué edad tenía, Bebo, cuando eso? Tiene 15 años de edad, cuando eso, mi loco. Y háblanos del estudio, Bebo. ¿Pudiste tú estudiar? Sí, yo estaba estudiando, pero después me desacaté y comencé, tú sabes, a hacer marocorio y vaina con los amiguitos míos. Le cuela, solté la cuela en banda, como sea. Hace bajamundir a la fechoría en la calle, yo sabes, quitando cadenitas y vaina. Eso fue después que tus padres murieron. Claro. ¿Qué pasó, Bebo? ¿Y los familiares tuyos? Tú vas a poner tu tío, tu tío y esa gente. Bueno, una tía mía me llevó para allá, para Palomina, y yo allá fue que me puse más tremendo, muchachos. Me mandaron para acá y una vez a los 15 días. ¿A los 15 días? Me mandaron para acá porque allá comencé a hacer el sol, a dar puñaladas, a dar un tipo de partir de cabeza. ¿A los 15 años? Sí, a los 15 años. Guau, ok, Bebo, cuéntanos esa vivencia tuya. ¿Cómo tú comenzaste la calle como delincuente? Bueno, como te digo, yo comencé la calle fue después que me vi solo, mi loco. Comencé a hacer marocoro con unos carajitos que tenía panitas míos ahí. Vamos, guardame la chilena aquí, guardame esto aquí. Y ahí hicimos una chilenita. Y ahí comenzamos el panita mío, mejor, pero lo que tenemos que hacer es ir para la calle, aquí está cadenita y vaina. O sea, ya no hago los pies para afuera, para la avenida. ¿Aquí está cadena? Aquí está cadena, aquí está reloj, aquí está cualquier baña, tú sabes, aquí está bicicleta, aquí está batagorra. ¿A los 15 años? A los 15 años. Ok. Para yo sobrevivir, tú sabes, poder comer, poder mantenerme, porque imagínate, la familia mía me tiene, me tiene, me tiene la espalda, como quien dice, tú sabes. ¿Y hermano, Bebo, no tienes tú más hermano? Sí, tengo como tres hermanos, tengo muchos hermanos, pero ellos no me ayudan. Además uno, me quedan dos de padre y madre. Ok. Que eso son, nunca me cerraba la puerta, tú sabes, pero a veces me viraba en vaina, pero imagínate. Ok. Bebo, cuéntanos, ya, vamos con la historia, con tu historia. Ya tú me dijiste que arrancaste en la calle como delincuente, quitando cadenitas, quitando relozitos y esa cosa. Sígueme contando, ¿qué pasó con Bebo en esos robos? Oh, pero de ahí para acá yo, ahí vi un policía allá que se llamaba María, que estaba puesto ahí en Gualey, en el cuartel. Ese policía se cogió conmigo, me salió a buscar, tú sabes. Yo estaba sonando hasta en primer impacto, me loco, porque me estaban buscando, era como que yo había matado un presidente, tú sabes, mi hijo. Pero a los 15 años estaba sonando así. Sonando así, grandemente, salía en teléfono de tu seso, salía ahí, su seso, buscándome todo el mundo, la policía por todos lados y yo, imagínate, estaba escondido. Ok, cuéntanos, vámonos por partes, en los robos, en los robos de cadena y reloj, háblanos de esa experiencia tuya en esa vida delictiva. Bueno, una mala experiencia, me loco, porque cogí pila de lucha y entonces cuando usted te hace eso, tú no sabes si va a llegar vivo o muerto. Una vez me entran a tiro, muchachos, unos policías ahí en el puente de 17, que me retiraron a la chamaquita ahí para quitarle la cadena y un reloj, le quité y la cartera con todo, con el panita mío. ¿Sabes? Y después cogí pila de trota porque me soltaron dos plomazos, estaba en la patronal ese día ahí, ¿sabes? El blumberito de las patronales. Me soltaron dos pepasos, muchachos, que yo dije, mira, hasta aquí llegué, loco. El panita me lo dio en un pie, ¿tú sabes? Yo tuve que devolverme a caer, a arrastrarlo a él, montármelo a caballito y ya me lo he cargado para abajo, para acá, mi loco. Y de ahí para acá me comenzaron, ya tú sabes, acá por otro lado, tuve que moverme para el campo, un par de días. ¿Pero qué tiempo duró Bebo cometiendo esos delitos? Pues yo duré como un año, siendo esa fechoría, mi loco, pero hoy en día estoy retirado, le pido adiós siempre, tú no sabes. Bebo, en esos delitos, tú nada más te llevaste ese susto, que tú me dijiste que te tiraron, y tú nada más andabas con una chilena, ustedes andaban atrás. Con una chilena que le hicimos con un petillo, mi loco, para que esté claro. Tu peor experiencia en esos robos de cadena y reloj, como tú dices, ¿cuáles fueron? Bueno, como te expliqué, ese fue uno de los peores sustos que yo pasé ahí ese, de los mejores sustos, mi loco, porque me sopletean de ahí a ahí, que yo dije, mira, hasta aquí llegué. Pero Dios me guardó, tú sabes, el panito mío que andaba conmigo, el compañero mío, le di un pie, le plantaron un pie. Yo borré por toda sabayn y me volví a buscar, después que yo se fue, me volví a buscarlo, porque nadie quería, a todo el mundo, a todo el mundo el que quería, a todo el mundo el que quería matar a él, ¿sabes? Se fue el otro, lo tenían agarrado a él, dándole golpes, lo partí en todo, tú sabes, y yo pude fugarmele a ellos, tú sabes. Por el mundo de gente, a todo el mundo el que fue para no darle, me lo fué. Si no hubiera sido por mí, a él lo matan también, pues yo me devolví a lo último ya, cuando yo vi que todo el mundo se movió, que toda la policía se movió bien, yo fui a los buqueros, que el caballito me lo llevé. O sea que la policía, tú me estás diciendo que la policía lo dejó y se fueron. Y se fueron, pero el tumulto de la gente lo agarró y lo mandó a golpe, tú sabes. Ahí fue que yo me había volvido, porque ellos se fueron a buscarlo a él. Era baleado. Y entonces, ¿de ahí para allá qué pasó? De ahí para allá. O lo llenamiento a mi casa, tú sabes. Eso era todo lo que yo en allanamiento, buscándome con fotos mías. Él me ha buscado, bebo, bebo, bebo. El suceso salía cada rato. Y de ahí me agarraron. Luego me mandan para casas menores. O sea que te llegaron a agarrar. Claro, a los dos meses me agarraron. Me agarraron ahí los meninos. ¿Tú duraste un año en esos robos? En esa mamandería, haciendo eso, claro, un año, haciendo mamandería. ¿Te agarraron, te llevaron para las cárceles menores? Para la cárcel de menores. Eso era cuando Balaguer hizo eso, ahí en Quinto Rey. Era 40, era 40. Cuando tú llegaste, bebo, por primera vez a esa cárcel, que esa fue tu primera cárcel. Bueno, muchachos. Háblanos de esa experiencia ahí en esa cárcel. Ahí había muchos palomos de la vega. Unos menores que pegan ahí arriba. Mi loco, mire, que yo pasé piresuto. Que yo lo que tenía una vez, ¿sabes? Agarraron yo la una y vaina. Pero yo tenía mis rabias. Y me dijeron, este chamaquito de la vega, que es rabioso, capitaleño. Echa para acá. Me pusieron un ladito, una tumba, una vaina. Tú sabes, una boleta. Me hicimos amiguitos. Después ahí mismo yo estaba controlando ya la cárcel. Ahí en la celda mía. Cuando yo llegué ahí, porque caí bacano con los chamaquitos, me dien cotorra. Yo estaba entrando una librita de marihuana ahí guillado de superfacientes. Entonces, luego, tú llegaste y tú me decías que tú controlabas la celda. Claro, la celda a tres, claro. A los quince días controlaba la celda. ¿Y qué pasó con los presos que estaban ahí cuando tú llegaste? Bueno, hay muchos que se llenan de odio. Que hasta me hacían trompo y todo, para puñaliarme yo acotado. Porque yo caíba bien con dos chamaquitos de la vega que me decían amiguitos míos. Que era lo que sabían ahí. Que eran, era el cuartelero. Cuartelero significa el representante de la celda. Uno de los que más viejo ahí, que tenía como tres años preso. Estaba cinco años. ¿Me entiendes? Y el chamaquito me dio la batuta a mí. A los quince días. ¿Y el control? El control a mí me dio claro, hay que hacer ver de menores. De ahí producimos. De ahí yo me hice amigo de él. El tabano, tú sabes. Yo estaba entrando también a cigarros. Tres cigarros, tres cajas de cigarros enteras. Para vender allá adentro. Que eso era, un tabano para tener dientes. Eso era oro allá adentro. Un cigarrillo. 100 pesos valía. Mira, lo que había dentro de la casa de menores. ¿Y cómo tú lo entrabas? Bueno, con contacto de ahí mismo, con una persona de ahí mismo. Que me lavaba la ropa, que se llama educadora. Una muchacha yo tenía ahí, una señora. Que yo me hice amigo de ella. Como te dije, cuando llegué al preso nuevo allá. Y ella me entraba todo eso. Entraba mi cigarro, mi cuestión, tú sabes. Hasta logré fugarme, mi hijo, como te digo. ¿Te fugaste? ¿Tú te fugaste? Claro, me fugué, era casi el menor. Nos fugamos nuevos menores. Yo al mes a fuga. Ajá. Claro, yo al mes a fuga. Todo planeado con la persona que te estoy explicando, que era amiga mía. Ajá. Ah, ¿con ella? Con ella misma, porque me entró todo, para yo romper, todas las cosas. Y después que tú te fugaste, que estás en la calle, cuéntame de ahí para allá, ya que tú estás fugado, no se han ido a buscar. Mírame, de ahí ya yo me había desacatado ya, totalmente desacatado. Ya yo andaba acelerado en la calle de nuevo, porque ya yo dije, me van a matar, porque me estaban buscando por todos lados. ¿Pero qué tiempo tenía Bebo ya en la cárcel cuando se fugó? Yo tenía ahí como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Preso. Ok. Claro, la cárcel menor en Quinto Rey, en la cuarenta. Y te fugaste. Y me fugué. Bebo, cuando esos precios se fugan, así como te fugaste, ¿cómo es que se fugan? Explícanos un poquito eso. Bueno, mira, yo le di a ella trescientos pesos. Además, le regalé, que ella me dijo que tenía necesidad, porque es una señora mayor. Ajá. Y yo le voy a dar mil pesos para que usted me traiga una cegueta. Y me traiga un poco de pata de diente, porque yo no te da la pata de diente, a ella te dan un chingo en el cepillo. Ajá. Me traiga un poco de pata de diente y un poco de hace. El hace no te da un poco de jabón, te dan. Pero con el hace y la pata de diente yo preparé. Yo hice una jamaca en los barrotes ahí mismo, donde yo vivía la celda tres, que la celda preferida, que era de Alanta, donde se ve todo. Tú vas para la calle, la celda que yo vivía, la celda tres, ahí es la que se ve. Se ve la calle, se ve la vaina de Rogelio ahí mismo, en la parrioquia. Ok. Es un Cristo Rey, la cuarenta ahí. ¿Qué pasa? Ella me llevó hace, pata de diente y todo eso. Cuando se preparamos, yo preparé los barrotes. Lo preparaste, pero... Preparé los barrotes, cuando me subes la jamaca, lo que hago, pongo un menú ahí, al chequear la jamaca. Digo, súbete ahí con el radio y prendes radio. Eran como las siete de la noche. Ajá. Yo estaba dando ese rucho, yo le prendí radio, subimos el radio y prendo, y ubicamos a la policía que están ahí afuera, para yo poder deje ir a luchar. O sea, yo cuando logré esos ruchos, que ya estaban tres barrotes, dije ahora, lo preparé, con mi hace, mi pata de diente, lo unté, porque los barrotes son blanco. Ajá. Con una técnica que tenía, como te digo, con as y pata de diente, porque ellos lo requisan todos, a las siete de la noche, ya cuando uno está ahí acortado, ya ellos comencen a tocar. Y entonces, bueno, entonces, ya cuando ya son las diez y pico, ya digo, ahora el mambo, que ya están acortados los policías, están adentro ya. Ahí nos fugamos, nos tiramos para ahí. ¿Cómo que se dice esto? En tanto la ambulancia aquí. La Cruz Roja. En tanto la Cruz Roja, ahí mismo, nos tiramos todo para ahí, para ahí, para ahí. Y cuando esa vaina sonó, ¡ay, se fugan! Pasó el tren de la Navidad, digo yo, míralo aquí, ahora sí. Tiramos como un par de cartuchazos los policías para arriba, tú sabes, para soltar uno, pero nosotros seguimos como que era todito, nos fugamos. De esos panameños que nos fugamos, matan como tres. Ahí en Guadalaj, uno que se llama José Luis, le sacan un ojo. Tú sabes, José Luis, no hay. Tiene un ojo de vidrio. Ok. Porque sigo en la calle, tú sabes. Ok, ya veo, se fugó. Me dijo, veo que cuando se fugó, salió, pues, chucky de verdad. Chucky de verdad, ya vi la gente hace de todo, mi loco. Ajá, háblanos de eso, Pebo, ¿y qué pasa? ¿Nunca te volvieron a agarrar? A los seis meses me agarran de nuevo. Ok, vamos a fluir con la salida tuya, después de que tú saliste. Y ahí luego caigo a Najayo. No, no, pero después de que tú saliste, ¿qué pasó? Tú me dijiste que saliste Chucky, ¿qué fue que tú...? Salí Chucky y ahí yo caí a Najayo porque agarré uno allá y lo avalí. ¿A quién Guadalaj? ¿Estamos abajo? ¿Allá arriba? Arriba de Guadalaj, arriba allá era 31. Ok. Un tal Paco Guadalito que me tienen en zozobra, muchachos. Ajá. Me tienen en zozobra, pero yo entre los míos se lo daba a él. Me cogí hasta la mujer, desperté una pistola y se liquidó con ella. En mi mundo, tú sabes, se liquidó con una pistola mía. Porque yo tenía una chilenita, pues después ya había armas heavy. ¿Ya conseguí pegarla? Claro, porque primero con una chilenita y ahí tú consigues todo. ¿Cómo tú conseguiste esa pistola? Bueno, un panita mío, ahí se la quité. ¿Pero la quité? Claro, se la quité. Porque era un palomito que no podía tener una pistola, no sabía hacer nada. Se la jodió en un campo, en Puerto Plata, la trajo allá para acá. Ok. Bebo, en esos seis meses, porque tú me dijiste que te agarraron a los seis meses, en esos seis meses, ¿qué tipo de delito cometía Bebo, ya que Bebo tiene armas de fuego? Bueno, ya yo estaba también vendiendo, ya yo estaba medio, estaba acelerado, pero ya yo comencé a comprar vainitas, sustancias tóxicas, claro, para vender mi marihuanita y mi polvito. Después yo me dije, no, yo voy a vender mi ansia y mi vaina, para estar tranquilo. Pero como creer, si yo es el problema, porque ahí fue que yo pasé lucha. Porque todo el mundo se me viró, el mismo amiguito mío que me mandó a virar acá, porque yo estaba subiendo ya mis punticos, tenía un puntico ahí mismo. Y el mismo amiguito mío se me viró, me quería matar. Porque yo te dije a ti. ¿Cuáles fueron tus otras experiencias en el negocio? Muchacho, hacer trabajo, mi loco. No se lo dejó de comer a nadie, lo había pasado en la vida. ¿No volviste a atracarle? No, no, no. Después que te escapartes de la casa. No volví a hacer, comencé a vender sus tantas tóxicas. Ajá. Eso fue lo mío. Como te dije, atraqué ese panamita mío, le quité una pintora, y la pintora que le quité la vendí para comprar mercancía, loco. Ok. Para yo abrir mi puntico, le vendí mi marihuanita y mi paletito. ¿Qué tiempo duraste entonces en el negocio? Nada más puedo durar seis meses, porque tú sabes que yo me fugué, me agarraron, me mandaron para Najayo. Imagínate, de ahí ya yo era mayor de edad. ¿Te mandaron para Najayo de una vez? Para Najayo mayor de edad, claro. Me mandaron para allá, para Najayo. Ok. Y hablando de esa experiencia tuya, cuando tú llegaste a Najayo, esa fue tu segunda cárcel. Hablan de ahí para allá, ¿qué pasó con Bebo Gualey allá en Najayo, al llegar allá? No, ahí yo, tú sabes, a los primeros cogí mi trote, pero después estaba ahí. ¿Te tocó ranear? Claro, raneé, todo el mundo tiene que ranear, mi loco. Cuando tú llegaste a una casa, tú tienes que ranear, obligado. Duré casi dos meses raneando, mi loco. Duré un colchón, un peso. Porque una boleta en Najayo cuesta hasta ciento y pico, me dile, que no es todo el mundo que la compra. Entonces un paletito mío me dejó una boleta, que estaba de libertad allá. Yo me hice panader, me la dejó, me la regaló. Y ahí para allá yo tenía después como tres boletas alquiladas allá en Najayo. ¿Y cómo conseguiste tú esa boleta allá? Oh, pajao allá, mi loco. Yo tenía un colmadito allá y vendiendo mi cosita, tú sabes, me hizo por este paciente. También guillabo allá, guillabo la policía, tú sabes, mi hijo. Tiene un colmadito y le fiaba a los presos, tú sabes. ¿Pero cómo logró Bebo conseguir dinero allá para conseguir esa boleta y poner un colmado? Sí, loco, yo pasé, yo estaba, te lavaba ropa allá adentro, mi loco. Ajá. Estaba acá en mi cuarto allá adentro, como un toro, mi loco. Sí. Gracias. 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 Gracias.